Cómo cancelar un CEL en Citibank. Para cancelar el servicio de CEL en tu cuenta de Citibank, debes seguir un proceso específico. Aquí te explico paso a paso cómo hacerlo. 1. Accede a tu cuenta de Citibank. Ve a la página oficial de Citibank desde tu navegador web. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña en tu cuenta bancaria. 2. Navega a la sección de CEL. Una vez dentro de tu cuenta, busca la opción de CEL en el menú principal. Usualmente está en la sección de Transferencias o Pagos. También puedes usar la barra de búsqueda dentro del portal para escribir CEL y encontrar la opción más rápido. 3. Selecciona tu perfil de CEL. Dentro de la sección de CEL, busca tu perfil de CEL o opciones de configuración. Aquí es donde verás la información sobre tu registro de CEL, que incluye el correo electrónico o el número de teléfono que utilizas para CEL. 4. Desvincula tu información. En tu perfil de CEL, verás una opción para desvincular o cancelar tu registro. Esto podría llamarse, eliminar o cancelar, la suscripción a CEL. Haz clic en esa opción para iniciar el proceso de desvinculación. 5. Confirma la cancelación. El sistema te pedirá una confirmación para asegurarse de que deseas cancelar tu servicio de CEL. Una vez que confirmes, Citibank cancelará tu suscripción y ya no podrás enviar ni recibir dinero a través de CEL. 6. Revisa tu correo electrónico. Después de completar el proceso, Citibank te enviará un correo electrónico de confirmación que indicará que tu registro de CEL ha sido cancelado exitosamente. 7. 8.